El N liberaría auxiliar de la policía secuestrado en el Bajo Cauca. En Azonada terminó Riña en el municipio de Briseño. Ocho personas resultaron heridas. Ciento ochenta minas antipersona fueron encontradas en San Francisco. Eran del ELN. Se robaron cincuenta y siete cheques de la alcaldía de Arboletes. Autoridades buscan a los responsables. Cinco casos de dengue positivo y uno con signos de alarma o dengue hemorrágico. Y catorce casos más sospechosos se han presentado este año en Arboletes. Comunidad de Toledo pide claridad luego de los cambios en la pavimentación de la vía Matanzas-Casco Urbano. Varios microempresarios de Antioquia hoy se benefician del Banco de las Oportunidades. Impulsando cada día más su idea de negocio. Ya en Medellín las denuncias por hurto, inasistencia alimentaria y maltrato intrafamiliar. Se pueden hacer por internet. En momentos se les contamos cómo. Capturan a alias Mateo. Es uno de los líderes del combo la quiebra en la Comuna 13. Y responsable de desplazamiento forzado en ese sector de la ciudad. La Policía Metropolitana descartó nexos del Chapo Guzmán con organizaciones delincuenciales en Medellín. Alberto Gamero casi toma vuelo. Estuvo a punto de irse del Nido de las Águilas. Nacional listo en Porto Alegre. Hoy se volverá a medir antegremio luego de la final de 1995. Los clavalistas antioqueños buscarán en México cupo a los Olímpicos de la Juventud. Y en la cultura de Teleantioquia Noticias. Más cercanía con el arte. En la Biblioteca Pública Piloto se pueden hacer recorridos guiados con los mismos artistas que exponen sus obras.